Mami yo te falto ya que sé que yo soy el que reparto del bacalao a mi me gusta up su nipid y a par de veces me odau ten cuidado este negro esta probao desde que salí no han parao se han enmandao ellos han abuddaho uu duua uu duu Estamos aquí en Santa Bárbara, vamos a flotar. Es de Elizabeth la Católica con General Cabral, todo el mundo para arriba, la mano que la levante, pinta en el pavote, pero tú sabes lo que hay. Vengo aquí montando con el mixto y con los patos, mi que más haga ni representando aquí en los platos, y en mis raíces, claro, con Red Bull. Vete tranquilo, la gente sabe que estamos aquí en Pule. Todo tu cuerpo me pone a vibrar, siento que la noche salga y to' to' tanto se pasa. Llegó el verano, vamos para la playa, manda tu toalla pa'l vacilón, es que yo quiero que vengas conmigo, que te me nudo a ti solo. Playa y el sol, te voy a llevar por el ritmo en tu papo que siempre está solo. Playa y el sol, enséñame los bikinis y el tal, tú podes tener un playa y el sol, quédate conmigo en la arena y déjate quemar con el sol. Playa y el sol, no necesito amor por el vacilón, solo tu cuerpo me no. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.